Bueno señores, vamos a arrancar. Yo la verdad es que pensé mucho en este mes que no estuve al aire, que no estuvimos al aire así como pan y circo. Estuve de viaje, no el mes entero, pero sí dos semanas. Y en esas dos semanas uno cuando viaja le sirve para pensar. Y lo que pensé es cómo naturalizamos vivir mal en la Argentina. Cuando viajás, aunque sea dos semanas, vos ahí te das cuenta, tomás dimensión, te permite ver que ningún país del mundo, salvo Venezuela, tiene la locura del nuestro. No existe. No existe que el precio del dólar salte de 60 a 220 en dos años. Pero en ningún país del mundo. Ni el peor. Ni el peor. No existe que todos los días haya un corte y una marcha y un acto y un acampe en la avenida principal de cualquier ciudad del mundo. Y tampoco existe que el precio del pan se duplique en un año. Vos vas al mismo supermercado o a la farmacia que venden ese pan, que es así como funciona el mundo, en farmacias te venden comida también, y siempre vale lo mismo. Y parece una pavada, pero no lo es. Acá naturalizamos vivir mal. Y tampoco existe que un gobierno, sea del signo ideológico que sea, te prohíba salir del país y después te prohíba volver a tu país. Y te deje esperando afuera por tiempo indeterminado, indefinido. Sin embargo, estamos acá, peleando de vuelta. Va a pasar, va a pasar, como siempre decimos con mi amigo Farinela. Y yo siento que Argentina tiene como una especie de hechizo, porque si no, no estaríamos acá. Algo tiene. Por algo volvemos y arrancamos de vuelta y empezamos de cero y peleamos. Algo tiene. Yo creo que cuando volvés y empezás a trabajar y empezás a estudiar y haces tus cosas, evidentemente te volvés a acostumbrar a vivir mal. Como que lo metés abajo de la alfombra y seguís. Por tu familia, por vos, porque es un país lindo también. Porque tiene muchas cosas. Pero yo este año, si ustedes me lo permiten, me voy a proponer algo diferente. Yo creo que somos como la gallina desplumada por Stalin y no nos damos cuenta del daño que nos hacen. Nos pisan, nos gritan, nos amenazan, nos maltratan, nos apuntan con el dedo todo el tiempo, nos culpan de todo. Y acá estamos aguantando todo, viste que aguantamos como pueblo, no como periodistas, como sociedad. Aguantamos todo. Todo. Entonces les confieso que hace un tiempo apareció en mí una tenue esperanza, algunos amigos míos lo han notado, de la construcción de una ciudadanía más rebelde. Más seria. Le tengo fe a eso, seguramente me puedo equivocar, pero estoy empezando a ver pequeños cositas de una ciudadanía más activa, menos sumisa, menos dócil, menos conformista. Entonces, y ya arranco con el comentario en sí mismo, lo único que quería decir es que mi desafío personal, esto es personal, y yo creo que el desafío de Rivadavia seguramente también, para este 2022, es ayudar a construir, desde el periodismo, haciendo periodismo, que es lo que sabemos hacer, bien o mal, pero es lo que sabemos, una sociedad nueva, mejor. Una sociedad que se banque menos atropellos y sobre todo, menos disparates. Por ejemplo, ¿ustedes se dieron cuenta que esta banda que nos gobierna, yo conté 10, pero cometió por lo menos 10 disparates solamente durante enero? Ustedes estuvieron acá trabajando, pero digo, vos que estás volviendo hoy, tal vez, te estás reincorporando, ¿te diste cuenta lo que pasó solamente durante el mes que Lucas y yo no estuvimos, durante enero? Bueno, mirá, disparate número uno, el viaje de Luana, para mí todo un símbolo, todo un símbolo, parece una frivolidad, pero el presidente había pedido específicamente a sus funcionarios que no viajen al exterior, para dar un ejemplo de sobriedad en medio de la crisis. Luana Volnovich, titular del PAMI, se va a Cancún con su novio Martín Rodríguez, que es el número dos del PAMI, o sea, lo mismo que te dicen que no puedes viajar afuera, lo mismo que te dicen que los dólares no son para viajar, ni para ahorrar, sino para producir. Una economía que ya no promueve más la especulación, y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir. Los mismos que te tratan de cipallo, de antipatria, por vacacionar afuera, bueno, los mismos viajan, hacen lo que quieren, se te ríen en la cara. Yo me acuerdo cuando Parrilli, mano derecha de Cristina, dice en noviembre, bueno, la clase media no va a poder viajar al exterior, porque los dólares tienen que ir para el fondo. Esa es la verdad de la milanesa, dice Parrilli. Está claro que Luana no es clase media, ¿no? Luana Volnovich, como casi todos los jerarcas de la Cámpora, forman parte de una oligarquía recontraprivilegiada. Tienen dólares, tienen viajes, tienen aviones privados, tienen choferes, tienen despachos de lujo, tienen novios acomodados, novios y novias, acomodados y acomodadas, tienen vacunas VIP. Es como que la Cámpora vende Revolución Cubana y mientras tanto se compra el iPhone en el Apple Store de Miami. Y esa oligarquía está atornillada en el Estado. Yo hoy veía a la familia Volnovich en el Estado, ¿no? Luana, 562 mil pesos por mes, titular del PAMI. La pareja, el segundo, 492 mil pesos. El hermano Guido Emanuel Volnovich, asesor en el PAMI, 469 mil pesos por mes. Y el padre de Luana, Jorge Rubén Volnovich, perito médico del Poder Judicial, ya jubilado con una jubilación de, que la da el Estado, 374 mil pesos por mes. O sea, 13 jubilaciones mínimas. ¿Cuánto gasta el Estado, o sea, nosotros en la familia Volnovich? 1 millón 897 mil pesos por mes. Datos. Más de 22 millones de pesos por año para el clan Volnovich. ¿Quién lo sostiene? Vos. Nosotros, la sociedad. Trabajando todo el día dejando el 60% de tu sueldo en impuesto que se lo quedan ellos. Pero hubo otros disparates. Por eso yo digo, fueron muchos disparates que los vamos naturalizando. Volvieron los cortes de luz. Yo estaba afuera y veía como mi mamá me decía, y bueno, me quedé sin ventilador, me quedé sin aire acondicionado. En un día llegó a haber 700 mil usuarios sin servicio. Eso multiplicado por cuatro. Hubo otros disparates. El dólar se fue a 222 pesos. Ahora bajó. Bajó un montón. Bajó a 212. El acuerdo con el fondo trae calma. ¿Qué calma? ¿De qué hablan? Bajó de 222 a 212. Están locos en algunos medios de comunicación. Dejaron de hacer periodismo los que hacían periodismo independiente, serio, crítico, los números uno del mundo. ¿Qué calma hay en la Argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Bajó la lechuga? Yo no veo que haya pasado nada de eso. Está bien, no nos vamos a hiper. En todo caso es un acuerdo que evita la explosión total, la extinción de Argentina. Pero el dólar está a 212 mangos, muchachos. ¿Sí? El día que asumió este gobierno costaba 69. Quiere decir que el dólar libre en la Argentina, el libre, el de verdad, aumentó 221%. ¿Qué titulan en algunos medios? De verdad no lo entiendo. Entiendo que se tienen que quedar con los teléfonos, pero no lo entiendo. ¿Qué calma? Calma para algunos mercados. Calma para el fondo que le vamos a pagar. Para la gente no hay calma. Yo me acuerdo inevitablemente de ese tuit de la señora que decía, recién llegó al Patria y me dicen que el dólar está a 30 con 50. 30 con... Y C5N que ponía todo rojo. 30 pesos. Explota helicóptero Macri. Bloomberg informó que después de Turquía, Argentina es el mercado emergente más vulnerable. Nada ahora. No dicen absolutamente nada con el dólar a 212 pesos. Estos festejan el dólar a 212. Dato para Cristina. El peso argentino, segunda moneda más devaluada del mundo durante 2021. Acá tengo la tablita. Moneda más devaluadas. Lira turca, 16%. Peso argentino, sol peruano, peso chileno, peso colombiano, won surcoreano. Ahí estamos nosotros. Disparate 4. El helicóptero de Bernie. Un ministro de seguridad raro. Porque Bernie es un señor muy raro que se cree Rambo. Tiene un mambo ahí de chiquito. No sé, vio la película, le gustó. Jugaba a Exterminator. Algo le quedó mal. Y con su helicóptero personal hace volar las sombrillas de Villa Gesell. En la costa estaban los veraneantes. Lo más campante. Lo más campante. Es el tarado de Bernie. Es el tarado de Bernie. Y en un momento es un ave, es un avión, no. Es verano. En ese helicóptero va el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y entraron a volar las sombrillas. Y lo curioso, hay dos cosas muy curiosas que dijo el ministro Bernie. La primera es que con el piloto y los agentes a bordo del helicóptero pensaron que había una pelea. Entonces se acercaron para ver, pero después notaron que la gente estaba bailando. Notaron que la gente estaba bailando. Por ahora el ministro considera que la culpa la tiene la gente. La culpa la tiene la gente. Claro. Lo que dijo después... Esto es real. Esto es real. No es un cuento, no es un chiste, no es tarico. Esto es de verdad. Esto es Argentina de verdad. Así empezó el año. Lo que dijo Bernie después es que tendríamos que partir de que una sombrilla en la playa es un elemento peligroso. Hay que preguntarse si el que puso la sombrilla no evaluó que una ráfaga de viento se la podía levantar. Sin comentarios. Sin comentarios. Disparate 5. Coqueteando con terroristas. Asunción de un dictador, Daniel Ortega. Esto pasó ahora, no pasó en un año. Pasó en 30 días. Asume el dictador de Nicaragua. No va nadie salvo Bolivia, Cuba y Argentina. Viste, los del fondo de la tabla, nosotros. Iba el tipo que voló la AMIA. Moshen Rezai. Uno de los iraníes acusado de volar la AMIA. ¿Quién estaba ahí para darle la mano compartiendo acto con un prófugo de la justicia argentina buscado por Interpol? Daniel Capitanich. A mí, el hermano del otro. El hermano de Coqui. Embajador argentino ante Nicaragua. Pensá la AMIA. La AMIA es 28 años, 85 muertos, no hay detenidos hace 28 años, el fiscal murió o lo mataron. Hubo dos presidentes investigados por encubrimiento y en este contexto el gobierno, genios, cráneos, mandan a un tipo, comparten un acto con uno de los terroristas. Lo hacen a propósito. ¿Son boludos o son hijos de puta? Esta es mi pregunta bien de fondo. No es agresiva, ¿eh? Es conceptual. O son boludos, que es grave, o son hijos de puta. Y yo no sé qué es peor. De verdad no sé qué es peor. Está claro cómo nos paramos frente al mundo. Disparate número 6. Cristina compara a Macri con una pandemia. Esto también pasó. La frase de Cristina fue, la pandemia macrista fue más costosa que la del COVID. Y ya ahí, ¿viste? Ya ahí pasamos la frontera de lo analítico, porque ya es humano, es un tema, sos mala persona. Sos una jodida. Y la verdad no sorprende la falta de respeto y la falta de humanidad de Cristina, porque esta señora nunca en su vida hizo empatía con alguien que no sea ella. Pero igual le quiero contar a Cristina que Argentina este verano rompió récord también. Así como rompimos récord de dólar y de corte de luz, rompimos récord de pandemia. Y fuimos el quinto país del mundo con más contagios por día. Porque me van a decir, bueno, pero en todo el mundo. Sí, sí, pero quinto país del mundo con más contagios. Y no tenemos la quinta población más grande del mundo. O sea, en algún momento hay que pensar lo horrible que son manejando la pandemia y eso se traduce en vidas. O mejor dicho, en muertes. ¿Sí? Tal vez en algún momento van a entender que hay 121.000 familias rotas. Hoy, ahora, se está por conocer el número, vamos a llegar a 121.000 familias destruidas por la pésima gestión de la pandemia que hizo y sigue haciendo este gobierno porque la pandemia no terminó. Disparate 7. Moyano el Generoso. Lo escucharon a Moyano. Dijo, podría estar jubilado hace 30 años y jamás me jubilé. Le he ahorrado millones de pesos al Estado. Esto pasó en la Argentina. Dato, Camioneros administra 12.000 millones de pesos anuales. ¿De qué hablamos ya? Otro disparate más. La bonaerense ignorante. No sé si vieron a Tolosa Paz que se confundió. Dijo, en las playas bonaerenses, la temporada es exitosa y Carlos Cazares no es la excepción. Señora, Carlos Cazares no tiene mar. Entra a google.com, ponga a Carlos Cazares, va a ver, queda en el centro noroeste de la provincia de Buenos Aires está a 500 kilómetros de Mar del Plata. Pero no pasa. Todo sigue. En la Argentina todo sigue. Disparate número 9. El ministro que amenaza a docentes. Esto también pasó en los últimos 30 días. Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes. Le escribo un mensaje privado por Instagram a un docente. Y le pone, me encantaría tener una charla con vos. Es grave lo que me dijiste. ¿Dónde das clases? Parece Aníbal con Nick, ¿no? ¿Dónde das clases? Te vi escribiendo y borrando. Un ministro tan importante, con temas tan importantes como los de Lamens, perdiendo el tiempo, intimidando a un docente en redes sociales. Y finalmente, lo último, el disparate número 10 que va a ocurrir mañana. La marcha contra la corte. Mañana se viene una marcha kirchnerista para voltear a la corte suprema, así como lo escuchan, para derribar a la corte suprema. La corte suprema de justicia. Más golpista no se consigue. Odian la división de poderes. Dato interesante que da Clarín hoy, por lo menos 10 de los convocantes están condenados, procesados o imputados. De Lía, Milagro Sala, Julio De Vido. Bueno, todo esto pasó en los últimos 30 días en la Argentina. Perdón lo largo, perdón la extensión, pero valía la pena para mostrarte que esto no es normal. Va, sí es normal y no debería serlo. Lo normalizamos. Este es un país demencial. Yo te acabo de contar lo más rápido que pude 10 grandes disparates que pasaron en un mes. Vos te das cuenta que es un gobierno que busca acostumbrarnos a vivir en un país donde cualquier cosa puede pasar. Es como que Argentina se transformó en un país anómico, donde todos los días la sociedad corre el límite de lo posible y de lo inmoral. Y eso sucede y cierro, yo creo, porque nos gobierna una banda. Una banda que mezcla ineptitud, porque son ineptos, profundamente ineptos, autoritarismo y delincuencia organizada. Hay un proverbio que lo explica mucho más fácil. Es muy cortito. Dice así. Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo.